Es virgen. Eso supera dormir con estúpidos como tú. La Torre 1 no está bien servida. Son unos tontos, Jen. Mejor olvídalos. ¿Sabes qué? Al cantante le guste mucho. Solo porque cree que eres virgen. Lo escuché mencionarlo. ¿Qué cosa? Yo ya no soy virgen ni por atrás. Y eso gracias a Roman. Y a propósito. Sí que duele. No pude ir a la feria el día siguiente. Tuve que quedarme en casa sentada en una bolsa de hielo. ¡Qué horror! Buenas noches, Lago del Diablo. ¡Es caldero del diablo! Putamente cierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!